hoy vamos a ver una distro especial una distro que tiene una cualidad que la hace única y es que por decisión de sus desarrolladores es una distro basada exclusivamente en qt basada alrededor del escritorio plasma y que además ofrecen muy pocas aplicaciones porque según ellos prefieren la calidad antes que la cantidad vamos con la intro y vamos a mirar a caos genio linux hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio acá en el canal como dije en la intro vamos a mirar a caos caos es una distro que tiene mucho tiempo mucho 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 tiempo yo no había usado hace muchísimo pero muchísimo tiempo me acuerdo que me encantaba un tema que se llamaba caledonia un tema para que cade tenía venía con plasma 4 así que imagínense es viejísima bueno caos porque me llamó la atención porque fue una de las primeras si es que no fue la primera de las distros en ofrecer plasma 6 por defecto digamos de hecho ya en la última versión de caos es la 20 24.01 y traía plasma 6 en una vez en versión de release candidate me llamó mucho la atención porque además caos es una distro que me lleva a mi pasado y este volver a escuchar sobre caos que la verdad la tenía medio fuera del radar este me provocó mucha mucha alegría así que decidí bajarme la iso y este instalarla en mi portátil y de paso ver cómo va wayland con caos y se van a sorprender con algo que he descubierto yo me he sorprendido pero vamos a la pantalla y les muestro bien acá estamos en la página oficial de caos que desde entrada nos avisa que es independiente es una distribución independiente enfocada a lo que es digamos librerías qt el escritorio k de plasma y es una distribución que sus propios desarrolladores eligen mantener como muy podríamos decir limitada tiene no tenemos la misma cantidad de software en sus repositorios ya van les voy a mostrar un ejemplo que quizás por ahí no sé si es una buena o mala decisión pero lo cierto es que lo que tienen está recontra aprobado y la verdad que todo funciona impecable como dije recién es independiente y usa el gestor de paquetes pacman el gestor de paquetes de arch este con lo cual ya sabemos pacman funciona muy bien y súper súper rápido así que lo que hice fue ir a la sección de descarga sí y me bajé la última versión que como ven aquí es la 20 24 01 que traía la release candidate de kd plasma 6 agarre la imagen hizo la la que me en una memoria usb con valena etcher o vento y yo use vento y y la instale en mi escritorio la instalación no se las voy a mostrar porque es primero que es súper fácil utiliza el instalador calamares y con alguna modificación gráfica que lo hace todavía más fácil este el único detalle que sí quiero marcar es que no ofrece grupo como sistema de inicio ofrece system debut y este el otro que es el refine creo que es el otro que ofrece uno por una cuestión de costumbre está más acostumbrado a group pero bueno sacando eso del medio la instalación es muy sencilla se desenvuelve sin ningún problema y en muy pocos minutos tenemos nuestra distribución instalada cuando iniciamos la distro nos recibe esta pantalla de bienvenida de que siempre se agradecen pantallas de bienvenida con acceso a github al correo al grupo de correo de caos y con unos botoncitos que nos permite en forma súper rápida configurar visualmente nuestro kd plasma yo lo que hice primero y principal fue actualizar el sistema si para actualizar el sistema vamos a console y usamos como les dije el comando de pacman en este caso pacman guión s y y ese mayúscula no eso es lo primero que hice apenas inicié y al hacerlo me instaló un montón de actualizaciones porque porque pasó de plasma rc a plasma versión final si estamos en wayland estamos en kd plasma 6 con las novedades que ya muchos conocen en la primera así a nivel visual que uno primero nota es el panel flotante si con este gap que tiene alrededor muy bonito la verdad habrá que hacer que mcd es un trabajo maravilloso en plasma 6 pero yo estoy más enfocado a ver qué tal funciona wayland y a camino otra sorpresa para grabar este vídeo tuve que instalar obes estudio lo instalé porque si están sus repos no intales hizo la prueba de transmisión la prueba de grabación y salió funcionando perfecto perfecto si vamos a preferencias del sistema vamos a ver aquí donde dice acerca de este sistema que ya tenemos plasma 6.0.0 recién 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 sacadito del horno y en plataforma gráfica weyland la verdad sinceramente les digo está funcionando todo maravillosamente bien está teniendo un consumo súper súper normal de lo que es memoria ram de lo que es cpu estoy usando el obs en este preciso instante ando en un 20 25 por ciento de uso del cpu este lo mismo que la memoria ram 2.3 gigabytes pero con el obs trabajando en segundo plano así que la verdad súper excelente el rendimiento y además todo muy fluido la verdad que todo lo que hicieron los chicos de plasma se nota el trabajo en la lo pulido que está el sistema siempre teniendo en cuenta que cuando hay un gran cambio de versión por ejemplo de plasma 3 a plasma 4 mejor dicho de cade 3 a plasma 4 de plasma 4 a plasma 5 y de 5 a 6 siempre normalmente es esperable que haya algunas bugs algunos algunos errores yo hasta ahora no encontré nada sinceramente todo funciona a la perfección y otra cosa que me llamó la atención si vieron el vídeo anterior que tuve muchos problemas con que hay un live en open suce tambo y en fedora 39 en debian en debian estable en debian testing es decir que hay un live no funcionaba bajo ningún pretexto en bajo weyland lo instale acá y acá funciona más no puedo pedir este pero bueno acá viene el punto negativo porque ustedes estarán preguntando francisco entonces en contraste tu distro weyland la verdad que me encantó caos me encanta caos pero ahora le voy a mostrar lo negativo si para instalar software la digamos de forma gráfica trae octopi octopi que me encanta porque es como el sinaptic en qt me fascina esperemos que se actualicen los repos acá no va nos va informando haciendo un chequeo de los mirrors y ahora sí podemos buscar por orden alfabético una de las primeras aplicaciones que yo instalo en cualquier setup mío es audacity y cuando voy a buscar me doy con que audacity no está en los repos de caos mal otra cosa caos es una distro enfocada acá de plasma con lo cual no pero ni se les ocurra que van a encontrar otros escritorios gestores ventanas yo por la duda iluso quise probar a ver si estaba hyperland obviamente no está con lo cual las ganas de probar hyperland van a seguir estando ahí no caos veo que funciona espectacular pero no tengo muchas opciones así que este hay hay varias aplicaciones a ver voy a tratar de buscar aplicaciones gtk a ver veamos gimp y si está bueno si está bien menos mal probemos con inkscape también está por suerte bueno creo que para lo que es un trabajo o una un trabajo de escritorio caos anda maravillosamente bien y tiene una suite de programas en sus repositorios maravillosos yo me encuentro con un inconveniente me llamó la atención que no esté audacity pero además de última hay un editor de audio en kde que no me acuerdo el nombre ahora por ahí déjenlo en los comentarios si se acuerdan cuál es que es muy bueno está al igual en el mismo nivel que audacity así que no sería problema que no esté audacity pero sí donde yo tengo un inconveniente es por ejemplo en aplicaciones como el cliente de escritorio de vainas si yo uso eso cotidianamente todos los días lo uso tanto en el teléfono móvil como en la laptop en el ordenador en el portátil este y de hecho lo uso más en el portátil que en el teléfono móvil porque obviamente al tener una pantalla más grande es mucho mejor un programa como vainas que es básicamente un exchange de criptomonedas donde uno hace trading está muy bueno poder ver el gráfico digamos con más con mayor detalle que lo que te permite la pantalla del móvil son costumbres digamos son uno ya está hecho de esa forma y este no existe la manera de instalar vainas a ver existe la manera por ejemplo con distro box con distro box yo podría instalar vainas pero ya digamos la verdad para eso voy a otra a otra distro en donde me acepte de forma nativa el integrador de vainas que concretamente son paquetes de o paquetes de rpn ya puedo irme a fedora puede una open suce o a debian linux mint ubuntu cualquiera de esas dos familias de sistemas operativos linux sacando eso caos viene con una digamos una instalación súper mínima es decir no 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 nos sobrecarga la instalación con muchas aplicaciones en la misma instalación nos pregunta si queremos hacer una instalación un poco más completa o directamente una súper mínima donde no hay nada salvo el navegador de archivos un editor texto y el navegador web falcon nada más después una que tiene más cosas y en otra pantalla nos pregunta si queremos que ya de por sí deje instalado libreoffice pero si no no tiene casi casi nada este miren tenemos el editor de texto de texto kate compare todas las herramientas de digamos de la suite de cade libreoffice más que ya la instalación en gráficos tiene buen vídeo el libreoffice draw y ocular como visor de documentos en internet tenemos el navegador falcon que la verdad me sorprendió de lo rápido que anda kd connect kaget para como gestor de descargas conversation como cliente de irc neo chat como cliente para matrix y file bueno todo todas herramientas este digamos de la suite de cade en juegos traer en el solitario de cade multimedia ah perdón es que audacity lo instalé como flat pack no cuando lo vi acá dije como que no está una city si no está en los repos no lo instalé como flat pack perdón trae el isa que hay del live que lo instalé yo no viene instalado que hay del live bueno el mpb el obs que funcionó de primeras reproductor multimedia blc trae el simple screen recorder que hasta donde yo sé no va ni piensa a funcionar bajo buena vamos a probarlo después pero después les cuento en oficina bueno toda la suite libreoffice completita que ya me la instaló desde la misma instalación porque yo le pedí eso las preferencias del sistema es el gestor de temas visuales cabantum y bueno todas las herramientas del sistema que trae y que nos tiene acostumbrado kd que es completísimo y lo mismo que las utilidades sí es decir lo instalan y después en realidad ustedes van a tener que instalar todo lo que vayan necesitando creo que ofrece una variedad más que aceptable en los repos salvo que necesiten cosas muy 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 específicas como es mi caso por ahí con dos o tres aplicaciones que necesito instalar si no bueno echamos mano a flat pack echamos manos a distro box también puede ser es decir no tampoco es el fin del mundo si lo único que sí no puedo instalar hyperland y me encantaría probar hyperland en una distro que tiene este grado de trabajo y este grado de fluidez y de optimización pero bueno no se puede todo en la vida o al menos por ahora como como algo interesante para mostrarles es que esta versión de kd desde el digamos desde lo gráfico desde lo visual tiene muchos cambios aparte del panel que como habrán notado cuando maximizamos la ventana se hace completo ocupa todo el borde y cuando la des maximizamos vuelve a su posición flotante lindo detalle no tuve ningún glitch a nivel gráfico es maravilloso y acá tenemos en las preferencias del sistema que ha tenido un cambio en cuanto a lo que es la disposición de las distintas opciones sí pero bueno tenemos acá todo lo que tiene que ver con el manejo de entrada salida o sea ratón teclado la pantalla el sonido etcétera luego todos los dispositivos que tienen que ver con la conectividad del equipo impresoras bluetooth kd connect por supuesto internet todo lo que es cuentas en líneas y wifi y redes todo lo que es todo lo que es la parte de aspecto agrupado acá como fondo colores y temas etcétera las aplicaciones los espacios de trabajo la seguridad temas de localización de idioma y hora y todo lo que tiene que ver con el sistema la verdad me encanta como lo han sabido agrupar para que sea inclusive está más sencillo este yo siempre me quejé de tantas opciones de cade ahora lo siento que siguen siendo un montón de opciones y siendo súper de contra remil súper personalizable pero como que lo siento más ordenado o no sé si será una simple sensación y es muy subjetivo puede ser este y bueno la pantalla de inicio de preferencia del sistema tiene como este resumen para poner rápidamente entre brisa claro brisa oscuro etcétera páginas más usadas y acerca el estilo está muy bueno eso muy simple si queremos que activar el doble clic o un clic simple la verdad espectacular la verdad me encantó me encantó me encantó esta nueva versión bueno me encanta dolfin es el mejor navegador de archivos que hay que pueden encontrar en el mundo de genio linux la verdad que la suite cade tiene software que es de otro nivel es una cosa impresionante sí así que nada vamos a las conclusiones bien amigos esto ha sido caos linux una distro con muchos años muchos muchos años en la espalda un trabajo muy cuidado en su afán de proveer una experiencia cuté pura ese es su eslogan de hecho y la verdad que a todos aquellos que sean amantes de este escritorio creo que en caos se pueden llegar a quedar a vivir además es rolling es decir es la verdad una distribución con características únicas cuidadas y la verdad que respeta la libertad del usuario que no la sobrecarga de aplicaciones es decir que ustedes pueden entrar al centro de software y instalar lo que ustedes quieran siempre respetando lo que es aplicaciones cuté aunque hay aplicaciones gtk indispensables como gimp que están raro que no esté audacity raro que no esté audacity pero bueno echan mano a flatpak que ya tienen audacity y un montón de software más así que la verdad que es una distro interesantísima el dato dato de color que se lo había comentado recién acabo de probar simple screen recorder y lo primero que aparece es una pantalla diciendo que estamos usando esta aplicación en un entorno que no es x11 con lo cual se abre se ejecuta hago todos los pasos para grabar la pantalla pero directamente no graba nada así que me parece raro que lo hayan incorporado porque no funciona ni va a funcionar porque el desarrollador dijo que no iba no iba a aportarlo a weyland sacando eso no hay nada dentro de caos que no funcione correctamente por lo menos lo que he llegado a probar este así que como les decía muy 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 recomendable y si quieren tener una experiencia weyland exquisita caos con cade plasma creo que es lo más recomendable por el momento habrá que ir esperando que llegue plasma 6 a los repos de todas las distros y bueno ver cómo trabajan cómo funciona y cómo se complementan con todo el resto del software aquí la gente de causa ha sido muy cuidadosa y todo lo que son aplicaciones qt y las gtk que ellos admiten son pocas pero buenas y hasta ahora todo funciona correctamente en otras distros donde hay muchísimas más aplicaciones y quizás no esté tan testeada la compatibilidad habrá que ver sí así que una experiencia sobria elegante caos es para ustedes amigos me despido de este vídeo si acá como siempre les dejo las formas de ayudar al canal que siempre siempre se agradece una suscribirse si no está suscrito darle like eso la verdad que a mí ya me pone contento amigos nos estamos viendo en el próximo episodio de la garza resistente quédense ahí que se vienen cosas así que nada me les mando un fuerte abrazo mate virtual y nos vemos en el próximo vídeo chao